Si quieres empezamos por lo de Nacho, que creo que va a ser lo de más actualidad, ¿no? En principio se anuncia esta semana que se va a Arabia, pero se va a ir ya, lo ha confirmado él, lo ha confirmado Madrid, dos años creo que se va. Sí, Alcacía creo que se pronuncia, no hay que me perdonen, ¿no? Pero sí, vamos a ver, comentábamos las últimas semanas, Rubén, que el Madrid ya estaba, ya veía a Nacho, ¿no? Fuera por lo que les había dicho y por los hechos, ¿no? Al final, tú el 20 de junio, ¿no? Por poner un ejemplo, no tienes claro lo de renovar con el Madrid, es que claramente estás buscando otra opción, ¿no? Y me hablaban un poco de, bueno, de que Nacho estaba con ganas de otra experiencia, por supuesto la pasta, no hemos nacido ayer, ¿no? La pasta es muy importante en esta decisión, posiblemente va a ganar en dos años lo que habría podido ganar en cinco años en el Madrid, eso es decisivo, pero que también le apetecía la experiencia, ver calas nuevas, ¿no? Me decía, y ver otro fútbol, ¿no? No enfrentarse al Madrid era algo que tenía descartado desde el principio, ¿no? No va a ser un one club men, pero no quería enfrentarse al Madrid y Arabia, que no estaba en su, digamos, en lo más alto de sus preferencias inicialmente, porque estaba Estados Unidos, pues Arabia ha ganado la partida por un tema económico, ¿no? Evidentemente. Ya digo, al Madrid esto no le descabalga, porque el Madrid ya lleva un tiempo pensando que Nacho no va a seguir y haciendo sus gestiones, haciendo sus planificaciones sin contar con él. Si se hubiese quedado al final, que hubiese sido una sorpresa, tampoco habría molestado, ¿no? Pero el Madrid ya no contaba con que siguiese. Vale, ahora te voy a preguntar por si la salida de Nacho acelera la operación Lloro, que entiendo que sí, pero antes, por terminar con lo de Nacho, ¿no te sorprende que esto se haya alargado hasta...? Bueno, hoy es 24 de junio cuando estamos haciendo esta charla en directo, que aprovecho para recordaros que, aunque tú luego llegues a verla en YouTube por la tarde, que sepáis que estas charlas las tenemos Ramón Álvarez de Monillo en directo todos los días en stream, en Twitch y en YouTube, en multistream, desde las 9 de la mañana en horario español y hasta la 1 de la tarde. O sea, que si algún día os pillan en directo y os queréis venir, de 9 a 1 por la mañana, estamos en directo en Twitch y en YouTube. ¿No te sorprende que estando a finales de junio, a cinco días de terminar el contrato Nacho, sea cuando se vaya a hacer oficial? A cinco o a cuatro, porque aunque todo el mundo lo sabe ya, porque Nacho ya lo reconoce, el Madrid ya lo reconoce, todavía no es oficial a través de un comunicado, ¿que se haya tardado tanto en decidir esto o en comunicar esto? Sí, pero yo creo que obedece a un único motivo, y es que a Nacho no le había llegado la propuesta adecuada. Es tan simple como eso, o tan prosaico como eso, ¿no? No le había llegado la oferta adecuada. Nacho estaba buscando esa propuesta, esa propuesta que económicamente fuese irrechazable, que le permitiese vivir otra experiencia. Es verdad que la Litijat hace unos días, o incluso una semana, ¿no? Una semana larga, le puso una propuesta encima de la mesa parecida, pero al parecer no tenían el presupuesto todavía aceptado por parte del... Para que veamos cómo son de club de estado, ¿no? Estos estados... No tenía todavía el presupuesto aceptado, ¿no? Para fichajes de Arabia Saudí, y por lo tanto no podía concretarla. Está un poco en el aire esa oferta. Y ha llegado otro equipo, el de Mitchell, ¿no? El que entrena a Mitchell, y parece que esa propuesta ya sí que es totalmente firme, que ya ha pasado reconocimiento médico, y que estarán firmando papeles, y no los ha firmado ya, ¿no? Que me imagino que sí. Entonces, la extrañeza de esta operación, que yo te reconozco que ha sido muy extraña, se debe a que a Nacho no le han llovido las ofertas de este tipo en mayo, por ejemplo. Pues, ¿sabes? Yo creo que han sido un poquito más adelante, y hombre, a mí no me parece el final ideal en cuanto a que no se ha despedido del Bernabéu y tal, pero tampoco él tenía especial pretensiones, ¿no? Con eso, se lo ha hecho saber a su círculo cercano que él no tenía demasiada necesidad de eso, ¿no? Que él prefería otro tipo de despedida, y no sé, me imagino que habrá un acto, ¿no, Rubén, cuando termine la Eurocopa, para despedirle? Pero, pero vamos, que sí, que ya será oficial antes, evidentemente. Yo entiendo, es que ayer, en mis gallardas estas que pienso yo de vez en cuando, pensé, aprovecharán la presentación de Mbappé para hacer la despedida de Nacho, y así se puede despedir de un Bernabéu lleno, y luego pensé, no, son dos cosas que no se pueden mezclar. No, exacto. Creo que, creo que sería, fíjate, sería desmerecer a Nacho, porque sería el invitado a la fiesta de Mbappé, no sería su despedida, sino sería el invitado a la fiesta de Mbappé, y después crearía un ambiente raro, ¿no? Porque, hombre, en una despedida puede haber, por supuesto, vacío, puede haber aplausos, pero no hay un ambiente festivo tampoco, ¿no? Mientras que una presentación sí, entonces, yo creo que será algo más íntimo, probablemente algo más al estilo Casemiro, ¿no? Que se fue en agosto con una rueda de prensa, con los trofeos, todo esto, yo creo que será algo así, algo estilo Balán también, pero no, no será con el Bernabéu lleno, seguro. Vale, sí, se nos fue un histórico, Boli, se nos fue Caneda, ya lo he dicho antes, que ha fallecido el histórico presidente de la Sociedad Deportiva Compostela. Por una cosa que estaba leyendo en el chat, Ramón, ya le he mandado antes, por cierto, un abrazo muy fuerte a toda su familia y a toda la familia de la histórica Sociedad Deportiva Compostela, también de aquel presidente de los 90, que, por lo que he leído en el chat, a ver si esto ha podido pasar, ¿crees que algún madridista se pueda sentir mal con Nacho por cómo ha salido? Porque he leído en el chat, es que Nacho ha utilizado al Madrid de segundo plato, si no me sale el gran contrato que quiero, me quedo un año más, y eso Nacho no lo debería haber hecho. A ver, yo puedo entender esos sentimientos, pero hay que ver las cosas en su globalidad. Nacho lleva 23 años al servicio del Madrid, para lo que le necesiten de lateral, de central, de cuarto central, de quinto central, te ha jugado a la final de Champions después de haber perdido confianza, porque en cuartos de final no fue titular como central, a pesar de que estaban lesionados los centrales. Nunca una mala cara, nunca una mala palabra, nunca un mal gesto. Si Nacho ha utilizado un poco su situación para conseguir el mejor contrato posible, yo me alegro por él. O sea, es lo único que me sale, alegrarme por él. Para empezar, porque, ojo, que aparentemente tenga el Madrid de segundo plato, para conseguir esa propuesta no significa que en la realidad sea así. El Madrid ha estado informado de todo. O sea, Nacho ha tenido una relación fluida y abierta con el Madrid en el sentido de decirles cuál era su pretensión y que iba a buscar esa posibilidad. Por lo tanto, el Madrid no es un engañado en esta historia, ni siquiera el Madrid ha estado ahí en velo, en velo, quiero decir, esperando la decisión de Nacho. No ha sido así. Otra cosa es lo que desde fuera se venda, porque muchas veces no tenemos la información completa. Pero el Madrid, por lo que yo sé, y porque además lo que te dije el otro día venía del Real Madrid, el Madrid era perfectamente consciente de cuáles eran los planes de Nacho. Y en el caso incluso de que lo hubiese utilizado el Madrid, yo me alegro que le haya servido el Madrid para conseguir eso. De verdad te lo digo, porque es que creo que toda la relación ha sido al revés muchas veces. No que el Madrid haya utilizado a Nacho, pero sí que el Madrid ha contado con Nacho para lo que fuese. Y nunca Nacho se ha quejado de absolutamente nada. Vale. Y ahora el turrón que la gente se pregunta. ¿La salida de Nacho ya confirmada, aunque no oficial, que se hará esta semana, ¿acelera la llegada de Lloró al Madrid? Sin duda, sin duda. Mira, el 5 de marzo es que recuperé un post ayer que puse y era la información que tenía en ese momento. A mí lo que me decían es que Lloró quería fichar por el Madrid, que le había puesto por delante de todos y que la presencia de Méndez como su representante no era nada que dificultase la operación para el Madrid, pero que el Madrid, insisto, el 5 de marzo, no ahora, sino el 5 de marzo, estaba pendiente de lo de Nacho para ver qué grado de urgencia tenía el fichaje de Lloró. Si era algo que se podía posponer a 2025 y se buscarían fórmulas para tratar de asegurarlo ahora o se convertía en algo urgente por la salida de Nacho. El Madrid a mí me consta que ya lleva gestionando el tema Lloró un tiempo porque lleva un tiempo sabiendo que Nacho no iba a continuar y totalmente es así. El jugador está haciendo un Chomeny o un Bellingham, es decir, decirle a su propio equipo solo puedes negociar con uno que es el Real Madrid y decirle a los otros equipos mi prioridad es el Real Madrid e incluso leí ayer a Mario Cortegana que incluso el jugador estaría dispuesto a llegar libre en 2025, a esperar un año. A mí me habían dicho algo parecido. Está decidido a jugar en el Madrid. Está decidido a jugar en el Madrid. Eso para el Madrid le da muchísimo poder, evidentemente. Y me consta, lo que pasa es que es información que todavía tengo que contrastar pero me consta que va a haber un acelerón en la negociación pronto pero ya no con Lloró, con Lloró hay un acuerdo total sino con el Lille, que es con el que hay que negociar realmente un traspaso. Lo último que me dijeron, Rubén, es que la diferencia, o sea que Lille ya había bajado a 55 más o menos y que el Madrid estaba entre 35 y 40 con variables. Entonces, oye, ha podido cambiar la cosa y han podido acercarse más o podrán acercarse más en algún momento que se puedan reunir, cuando se produzca ese acelerón. Pero yo tengo la sensación de que no se va a escapar, la verdad. Creo que estamos ya en unos términos muy Real Madrid en los que el jugador ha tomado su decisión y el Lille solo tiene un final posible, que es vendérselo al Madrid, ¿no? Entonces, bueno, creo que acabará accediendo a un precio más parecido al del Madrid que al del Lille. Sí, porque además el Real Madrid con la salida de Nacho sí que necesita firmar un central. O sea, quiero decir, en su cabeza supongo que está que sea Lloró porque es al que quieren pero si no, si al final el Lille se cuadrara por lo que fuera y prefiriera renunciar que no va a ser así, ¿eh? Pero si yo prefiriera renunciar al dinero y te quedárselo un año o más el Madrid tendría que firmar un central porque ahora mismo tiene a Lava Rüdiger Militao. Pues mira, esa situación... Tendría que firmar un central. Firmo contigo. ¿Firmaría un central? Pues creo que no. Es que esto, según lo estaba diciendo, estaba pensando esto lo dijiste cuando se fue Benzema, esto lo dijiste cuando lesionó Militao y no firmaron y no firmaron y no firmaron. Bueno, si el central es Lloró y solo puede llegar en 2025 no va a fichar un parche el Madrid. Otra cosa... Yo creo que te he escuchado decir alguna vez el Madrid cree que es el siguiente, o sea que es el gran central que quieren. Cree que es el siguiente. Y ojo, dices, bueno, pues pararían lo de Rafa Marín al Nápoles. Pues a lo mejor tampoco. Porque si Rafa Marín en estos momentos está a punto de fichar por el Nápoles porque el Madrid considera que no tiene nivel ahora mismo para la plantilla de Real Madrid. Entonces, el Madrid no acumula ahí. No dice, bueno, pues tengo uno por si acaso. No, no, si el Madrid considera que no tiene nivel va a preferir poner a Chua Menieta ahí o a Carvajal antes que a Rafa Marín si consideran que no tiene todavía ese nivel. Entonces, va a ser Lloró. Estoy convencido, ¿no? De que va a ser Lloró. Pero en el caso de que se fastidiésele de Lloró no sé, ¿eh? No sé si hay un número dos en la lista. Está, lo tiene clarísimo, ¿eh? Vale, pues tema Nacho y tema Lloró aclarados aquí que es el... Digamos que es lo siguiente, ¿no, Ramón? O sea, es la siguiente prioridad del Madrid en el mercado. O sea, sustituir a Nacho. ¿O no? Sí, no, no, es esa. La siguiente prioridad es Lloró con total seguridad porque ya digamos que coincide la valoración del jugador, ¿no? El nivel que se le intuye y el que puede ser de mucho futuro y de muchos años con la necesidad deportiva, ¿no? Entonces, cuando ambas cosas confluyen pues es mucho más fácil que se dé el fichaje, ¿no? El Madrid ha hecho fichajes que no respondía necesariamente a una necesidad deportiva porque consideraba que estaba fichando jugadores de tal nivel como, por ejemplo, Rodrigo, ¿no? Que venía justo en la misma posición que Vinicius que ya les encontraría hueco. En este caso se dan las dos circunstancias, ¿no? Potencial tremendo y necesidad deportiva. Entonces, yo creo que yo creo que es la prioridad, evidentemente, ahora. Vale.